Siempre empiezo estas cosas que hago con la palabra bueno, bueno, pues nada, bueno. Pues aquí estoy de nuevo y me propongo hacer ahora otra acuarela sobre el mismo tema de las flores, pero ahora voy a ver si hago algo distinto y para ello he cogido otro papel, he hecho un pequeño dibujo y ahora estoy tanteando. Estoy tanteando pinceles, estoy, estoy, estoy un poco, estoy, una vez, una vez me contaron una cosa bonita en la facultad, que decía que las palomas, cuando se echan a, cuando las palomas estas, que, mensajeras, las palomas mensajeras cuando las lanzan a volar, cuando las lanzaban a destino, se tiraban un ratito revoloteando por el cielo, un poco atontadas, ¿no?, como desconcertadas. Y de repente, de repente parecía que, obedeciendo una señal que no se sabía de dónde venía, se tiraban a donde tenían que ir, como en líneas rectas sin ninguna duda, ¿no? Y esto es un poco lo que, lo que nos pasa a todos cuando nos ponemos a pintar, sobre todo como lo hago yo, ¿no?, o sea, como me gusta hacerlo a mí cuando pinto acuarela, porque no siempre, no siempre pinto acuarela y no siempre pinto así, y ni siquiera pinto siempre así las acuarelas, la verdad. Creo que si me seguís en Instagram, o, sí, sobre todo en Instagram, pues podéis ver que hago cosas distintas y es como si mi personalidad se dividiera y fuera en unas ocasiones, bueno, pues, en unas ocasiones un pintor reposado y calmado y en otras, pues, otro tipo de personaje. Bueno, el dibujo que he hecho, la intención es que me sirva un poco como de mapa para recorrer el camino. Mi intención, no obstante, también es dejarme llevar por la acuarela y que sea esta la que marque el destino. Así que, mira, ahora van a empezar, a medida que voy poniendo manchas, empezarán a ocurrir cosas misteriosas hasta cierto punto, bueno, hasta un punto bastante alto, imprevisible. Me acuerdo, me acuerdo de la primera acuarela que hice. Ayer visteis un vídeo que subí en el que decía que hay que elegir, ¿no? Cuando uno pinta acuarelas, en general cuando uno pinta cualquier cosa, es muy importante elegir, o sea, es muy importante pararse y decidir sobre qué va a hacer énfasis, porque la realidad es tan inmensa, o sea, la cantidad de cosas que ocurren frente a nuestros ojos, ni no me refiero a que haya nada que se esté moviendo, sino simplemente, o sea, quiere decir que la realidad no tiene por qué cambiar, porque moverse simplemente, es que según dónde pongas tú los ojos, estás viendo, estás magnificando una parte de la realidad u otra, ¿no? Por ejemplo, pensar que vais a cruzar una calle, entonces el semáforo adquiere una relevancia que deja de tenerla en el momento en que la calle la habéis cruzado, ¿verdad? Pues una cosa parecida ocurre cuando uno se propone pintar algo. Hay muchas cosas a las que atender, muchas, 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 muchas. Y como la actividad de pintura normalmente es descansada, o sea, tú estás tranquilamente y empiezas a observar lo que tienes enfrente. Y lo que tienes enfrente empieza a mandarte como si fueran mensajes, ¿sabes? Mira aquí, mira aquí, mira allá. Y llega un momento en el que uno dice, vale, pero ¿qué es lo que más importa? De todo eso que me estás diciendo, ¿qué es lo que más me importa? Y decidir esto, decidir qué es lo que más importa, es fundamental. Porque si no, acabas pintando 200 cuadros o 200 acuarelas en una y aquello es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Y se te va de las manos, en definitiva, es una experiencia bastante frustrante. Bueno, he mojado el papel por los dos lados, por un lado y por otro, con la intención de que no se formen estas aguas, que por lo visto, pues, se están formando de igual manera. Bueno, vamos a seguir por estos... Hay unos verdes aquí un poco... Un poco lolailos. A mí es que el verde me da... No sé pintar verdes. A veces pienso que es que no sé pintar verdes. Me llama mucho la atención. O sea, el verde es muy poderoso. Bueno... Bueno... Os estaba antes empezando a contar una anécdota que cuando la primera acuarela que yo pinté fue un... un... fue un horror, un horror. O sea, me acuerdo todavía de la experiencia tan frustrante. Tanto es así que durante mucho tiempo di crédito a esta gente que dice que la acuarela es la técnica más difícil y pensé que no... que estaba fuera de mi alcance. Y luego con el... Bueno, desde luego sigo pensando que está fuera de mi alcance. O sea, la acuarela es una técnica que no... que nadie termina de dominar nunca. A no ser que le pongas muchísima técnica. Y personalmente a mí... pues como que ese tipo de acuarelas me aburren, ¿sabes? Pero vamos, a mí, ¿vale? O sea, cada uno aquí tiene su... tiene sus cositas que decir. Bueno, el caso es que... el caso es que aquella acuarela me salió muy mal, muy mal. Y luego, con el tiempo, pues me he dado cuenta de que el motivo por el que me salía tan mal es porque había pecado de... de lo que os estoy comentando. Había pecado de ambición. Entonces, había querido poner tantas cosas que no... que se me fue de las manos. sencillamente. De esto me di cuenta, pero mucho tiempo después, ¿eh? No te creas. Luego, ¿en qué momento volví a la acuarela? Pues la verdad es que... como casi siempre, pues supongo... o sea, fue en un momento de aburrimiento. El aburrimiento es un motor muy importante de la actividad humana. Yo creo que sea la que sea. O sea, cuando de repente no sabes qué hacer y dices, bueno, pues lo que sea menos aburrido. Entonces vas y coges lo que tienes más a mano y te pones a darle vueltas a una idea o te pones a jugar y de esos juegos pues en muchas ocasiones salen cosas interesantes porque como tampoco le estás poniendo mucho, mucho... mucho interés al... o sea, no te juegas nada... o sea, no... no te juegas nada decisivo, ¿sabes? Pues tienes la actitud que tiene un niño y descubres cosas. Cuando... Yo creo que la frase que decía... que decía Picasso de... de... yo no... ¿qué decía Picasso? Yo no... yo no busco, encuentro, ¿ok? Yo creo que Picasso se refería justamente a esa actitud de que doy por válido todo lo que va a ocurrir porque mi actitud es la de salir al paso de esas cosas que pueden ocurrir casi sin que uno intervenga. Uno es como la mano y lo demás pues ocurre porque tiene que ocurrir. Uno es la mano y el observador. Bueno. Esta acuarela, desde luego, me va a llevar bastante más tiempo de lo que me llevó las flores que pinté ayer y... ni siquiera garantizo que me vaya a gustar más. Pero... bueno, pues es eso. Vamos a jugar un poco, ¿no? Hay veces que los mapas solo sirven para... para perderse. y... vamos a dejarlo... ¿lo dejamos aquí? O sea, quiero decir que... ya sé que no lo voy a dejar aquí pero... la grabación esta no puedes prolongarla mucho, mucho, mucho porque... sencillamente no... no se... no se deja. Uno, dos y tres... bueno, lo voy a dejar aquí para poder seguir haciendo otras cosas. Luego vuelvo, ¿vale? Y os lo enseño. ¡Gracias!